Él hace rodar la bola y se mueve, y ella se queda sentada, baja la vista, pasa por debajo, por encima, parece estar muerta y aferrada, y él hace todo el trabajo de empujar la bola, que a veces pesa 50 veces más que su cuerpo. Ahora tiene su comida y su compañera, todo marcha muy bien, y quiere hacer que la bola ruede para irse y quedarse a solas en algún lugar con su preciado cargamento. Debe largarse rápido en línea recta y alejarse, antes de que los contrincantes le roben su premio. Avanzan en línea recta, pero no dejan rastros de feromonas, y no regresan a la madriguera. ¿Cómo caminan en línea recta? Resulta que la pista está sobre sus cabezas, el sol. Hay muchos animales que se guían por el sol. Es algo muy sencillo que tenemos en el cielo. Hay especies de mariposas, y las abejas de la miel quizás sean el ejemplo más famoso. Marie es parte de un equipo de la Universidad de Land en Suecia, donde estudian cómo diferentes animales aprovechan el sol para ubicarse. ¿El escarabajo pelotero hará eso? De ser así, debe llevar la cuenta de dónde está el sol y adaptar su posición en relación a eso. Como las condiciones del cielo cambian todo el tiempo, vemos al escarabajo arriba de la bola y rota, luego saca la cabeza. A eso le llamamos el baile del escarabajo pelotero. Si los escarabajos peloteros aprovechan el sol para avanzar en línea recta, Marie puede probar esto con un espejo, para engañar al escarabajo y hacerle creer que el sol se movió. Acá viene el escarabajo. Baila y se fija dónde está el sol. Ahora, rueda. Cambiaremos la posición del sol en uno, dos, tres. Está girando, da la vuelta. Y ahora vuelve. ¿De dónde vino? Uno, dos, tres. Y ahora se voltea de nuevo a la dirección original. En Lácame, en Sudáfrica, los escarabajos peloteros aprovechan el sol para navegar y hacer que sus bolas de estiércol rueden en línea recta. Pero por la noche, aprovechan la luna. Pero resulta que pueden caminar así aún en las noches sin luna. ¿Cómo? ¿Qué más tiene para poder avanzar? Quizá las estrellas. ¿Navegarán gracias a la luz de las estrellas? Los marineros antiguos navegaban basándose en las estrellas, particularmente en las noches sin luna. Y hay muchos animales que hacen lo mismo. Hay pájaros que migran y hasta focas que hacen eso. Quizás los escarabajos peloteros seguían con las estrellas. ¿Observan las estrellas más brillantes como hacían los marineros antes? Es posible, pero poco probable. Por cómo funciona el ojo compuesto de un insecto, puede resultarles muy difícil poder ver las estrellas. Sus ojos son demasiado pequeños como para ver siquiera las estrellas más brillantes. ¿Qué usan entonces? Es hora de mirar las estrellas con los escarabajos peloteros y los investigadores de la Universidad de Bitwatersrand en Sudáfrica. En un planetario, pueden apagar algunas partes del cielo, estrellas o la luna, para ver qué sucede. Ahora voy a dejar los escarabajos en este campo de aquí. El escarabajo pierde estos objetos celestiales, pero sigue haciendo rodar la bola en línea recta. Entonces, los investigadores creen que seguro se basan en algo mayor para navegar. ¿Quizás algo tan grande como una galaxia? Quitamos la Vía Láctea para ver si todavía eran capaces de avanzar en línea recta. Sin la Vía Láctea, el escarabajo pelotero camina en círculos. Cuando la Vía Láctea vuelve, el escarabajo camina recto como una flecha otra vez. Entonces, esto nos indica que los escarabajos están guiándose por la Vía Láctea. La Vía Láctea es la guía en el cielo estrellado, lo que estos animales siguen para lograr moverse en línea recta. Los escarabajos peloteros no avanzan gracias a estrellas individuales, sino gracias a la galaxia en sí. Como tienen ojos compuestos, la Vía Láctea es lo que más brilla para ellos en la noche. Así como el Sol es lo que más brilla durante el día. El humilde cazador de estiércol del mundo animal es en realidad un navegante de la galaxia.